de vez en cuando me pregunto si sigo componiendo para mí o para el resto todo el día me recuerdo queriendo ser una estrella del pop, la reina de mi habitación muy bien, muy bien, muy bien un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural muy bien un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural quería ser como Madonna, confiaba mucho más, entonces en mí, que ahora siempre se lo decía, a mis pocas compañías, yo voy a ser artista un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural ya verás, tendrás facturas que pagar, ya verás, es casi imposible llegar, ya verás, Shakira y una nada más ya verás un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural un adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural una gran ciudad, con un talento sobrenatural una gran ciudad, con un talento sobrenatural y con un talento sobrenatural